Segundo tema musical, en esta tarde el encuentro de música. Somos el sol, el viento y el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el viento y el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el viento y el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Democracia, era mentira, independencia de lo que arriba. La salta es materia prima de los negocios de Rusia y China. Salen de indígena y campesina, viven de rojo, nuestras semillas con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol, el viento y el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el viento y el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Doscientos años de independencia y esto que es tu vida a tirar. Espalda sin mis pelones, gobierno en cual libertad. Revoluciones de nombres y breves, los diámonos no tienen que comer. Se llaman sin permiso, el agua, el oro, nuestros hijos, somos el sol, el viento y el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el viento y el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el vientre del mar, somos quien quiere el mejor y celebrar. Somos el sol, el vientre del mar, somos quien quiere el mejor y celebrar.